Cariló Cariló, para mí, es un lugar ideal para una escapada en pareja, para pasarla bien en familia, para disfrutar del bosque y del mar. Cariló es una apuesta a la ecología y a la tranquilidad tan apreciada a la hora de elegir unas vacaciones o una merecida pausa. Por eso, yo te recomiendo que descubras Cariló. Marcin Hotel Cariló los espera con recreación, distintas actividades didácticas, talleres de arte, salidas de aventuras y placita blanda para los más chiquitos. En Cariló, frente al mar, Marcin Hotel.